Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Problemas sobre ecuaciones simultáneas. Solución del problema anunciado en el ejercicio 193.6. El enunciado de este problema es como sigue. Los tres décimos de la suma de dos números exceden en 6 a 39. Y los cinco sextos de su diferencia son uno menos que 26. Hallar los números. En el problema tenemos dos incógnitas que son un número mayor y un número menor. Para resolver este problema hay que establecer dos ecuaciones. Entonces vamos a tener un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Antes vamos a definir las incógnitas en términos de dos letras distintas. Sea X el número mayor. Y el número menor. Ahora vamos a establecer las ecuaciones en términos de estas letras. Teniendo en cuenta las frases que hay en el enunciado del problema. Aquí dice los tres décimos de la suma de dos números. Los tres décimos de la suma. La suma es X más Y. Y los tres décimos de esa suma va a ser tres décimos por X más Y. Exceden en 6 a 39. Como es los tres décimos de la suma exceden 6 a 39. Entonces hay que restarle 6 unidades a tres décimos de la suma. Para igualarlo con 39. En el siguiente paso multiplicamos cada uno de los términos de la ecuación por 10. Para deshacernos de este denominado. Entonces lo hacemos. Aquí multiplicamos por 10. Entonces se cancela con este. Aquí nos da 60. Y al multiplicar 10 por 39 da 390. Suprimimos este paréntesis aplicando la ley distributiva. 3X más 3Y. Y pasamos menos 60 a sumar al otro lado. Entonces 90 más 60 igual a 450. Veamos que todos estos números son múltiplos de 3. Por lo tanto cada uno de estos términos. Los podemos dividir entre 3. Entonces nos queda así. 450 dividido a 3 da 150. Hemos establecido la primera ecuación. La segunda la establecemos con esta otra frase. 5 sextos de su diferencia son 1 menos que 26. ¿Qué son 5 sextos de la diferencia? 5 sextos multiplicado por X menos Y. Y esto dice el problema que es igual 1 menos que 26. O sea a 26 le quitamos 1. Eso da 25. Ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación por 6. Entonces queda 5 por... Ah no, pero aquí lo primero es dividir también por 5. Porque como cada uno de estos miembros de la ecuación es múltiplo de 5. Pues podemos dividir por 5. Entonces aquí 25 dividido a 5 da 5. Ahora sí multiplicamos por 6. Ambos lados de la ecuación 6 por 5, 30. X menos Y es igual a 30. Esta es la segunda ecuación. Hemos encontrado el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Conformado por la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a resolverlo observando que podemos sumar término a término los de la ecuación 1 y 2. Y con eso se anularía la Y. Esto es, obtendríamos una ecuación solamente escrita en términos de la letra X. X más X igual a 12X, Y menos Y es y anula. 150 más 30 igual a 180. Dividimos ahora ambos lados de esta ecuación entre 2. Que nos queda X igual a 90. Hemos encontrado el número mayor. El número menor se encuentra sustituyendo este valor de 3 en alguna de las dos ecuaciones. En 1 o en 2. Vamos a hacerlo en 1 por comodidad. Si lo hiciéramos en 2, pues aquí nos daría una Y negativa y después habríamos que despejarla. Entonces es mejor hacerlo aquí. Empezamos a escribir la X que es 90 más Y igual a 150. Restamos ahora 90 unidades en ambos lados de la ecuación. 150 menos 90 es igual a 60. Hemos encontrado el valor numérico. Perdón, el número menor. Así que la respuesta es, los números buscados son 90 y 60. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!